hola chicos como pueden ver acá tenemos los moldes de las prendas que vamos a cortar son piezas de brazos espaldas todo está dónde van a marcar para extender las prendas ahora van a comenzar a extender las prendas ahí ya les voy sacando el molde de los colos para cortar ahora lo que van a hacer es extender las prendas y al último una vez que hayan tendido la prenda recién ahí ponen el molde y comienzan a cortar ahora te lo voy a enseñar el proceso entonces ahí comenzamos a tender las prendas siempre la primera prenda tiene que ir y no va a salir mal va a faltar tela y no va a cuadrar la cantidad de prendas la cantidad de polos la cantidad de mangas ahí están tendiendo que es una técnica pero los chicos ya saben como lo tienden la tela porque es una tela muy es de algodón pero sí se enrolla o se enrosca y no se puede cortar así siempre la primera tiene que estar bien lo que hacen es colocarle cinta cinta así en todas las cintas solo en la primera prenda la primera tendida las demás tendidas que van encima son varias capas ya ahí ya no se se arrugan nada entonces ya solo jalan tienden jalan tienden así de todos los colores que van a cortar en este caso estamos haciendo en azul ahí está la técnica ven su mano cómodo para que se estire la prenda y no se arrugue ya no le ponen ahí cinta simplemente lo jalan lo estiran nomás con juguete ahí tenemos en otro color que es un verde para acá ya con varias capas abajo igual lo extienden y tienen que desarrugar lo que es y ahí cortan cortan tienden cortan tienden tienden otra vez son varias capas como les dije ahí están vendiendo otra capa no hay que desarrugar no puede agarrugar porque si no no se se puede cortar salen malas tiendas eso es algo así para que la tela no se jale estamos haciendo tienden y estos rollos son rollos que cortan jalan otro rollo ojalá que no va parezca es un trabajo rentable por tenderos le están como cien soles por horas, cuatro horas ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.